Bueno ya estoy de vuelta y le agradezco mucho que continúe con nosotros aquí en canal 6.4 Mándame sus mensajes, lo invito para que participe aquí con nosotros El teléfono va a aparecer en su pantalla 656 27 28 901 Es la línea que tenemos para su disposición, para sus comentarios, sus opiniones aquí en este noticiario Bueno mire, lamentablemente fue detenido un maestro, bueno no lamentablemente, que bueno, que bueno que lo detuvieron Porque estas personas no pueden ser maestros, no pueden ser profesores de ninguna escuela Un maestro de secundaria, porque el día de ayer que lo detuvieron, pues todavía ejercía la clase Fue detenido por el delito de abuso sexual El fiscal de la zona norte, Jorge Nava, informó que se cuenta con cinco casos de adolescentes Que denunciaron los hechos en los que acusaron que el profesor les había realizado tocamientos El fiscal señaló en la audiencia que se va a pedir prisión preventiva debido a que se investiga Si todavía hay más casos como este Pues es precisamente una tarea de investigación que está desarrollando el Ministerio Público Y la Policía de Investigación de la Unidad de Delitos Sexuales y Familiares Estamos tratando de establecer si pudiera haber más víctimas bajo estos mismos hechos Bajo este mismo modo de operar Estas cinco denuncias que se logran obtener son del mes de febrero de este año Son jóvenes de secundaria, es una institución particular que se ubica en Salvárcar Ellos comentan a sus padres que fueron agredidos sexualmente En específico fueron tocamientos a sus partes privadas Todos son masculinos por parte de algún profesor Mientras aplicaba un examen de manera individual De esta manera es que los padres acuden en compañía de los menores a interponer las denuncias Se ha realizado todo el análisis y el protocolo de investigación Hasta lograr obtener la orden de aprehensión Y como bien lo mencionas pues en días pasados se le ha logrado dar cumplimiento Ha sido trasladado ante un tribunal de control Para que resuelva su situación jurídica Esperemos el día de hoy en la audiencia que está fijada Pues se dicte la prisión preventiva que es lo que va a solicitar el Ministerio Público Bueno pues lo detuvieron ayer Pero estos acontecimientos o este hecho tan lamentable y vergonzoso Había ocurrido en el mes de febrero Así que pasó, mire, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio Y apenas hasta hoy, hasta este mes en agosto Fue cuando se detuvo a esta persona que insisto No puede, este tipo de gente, este tipo de personas No pueden dar clases en ninguna, en ninguna escuela Debe haber, debe haber una selección más profunda En cuanto a que estas personas puedan aspirar a ser maestros En alguna institución educativa Deben de ser más puntuales quienes les dan esta oportunidad Porque mire, esta persona seguramente ya venía actuando desde hace tiempo Contra sus alumnos en este tema de los tocamientos sexuales Lamentablemente En otro asunto, lo que ocurrió allá en Veracruz Es un hecho verdaderamente terrible lo que sucedió también en Veracruz Al menos 26 personas murieron y otra decena resultaron heridas Cuando un grupo criminal incendió un bar en la ciudad costera de Coatzacoalcos Esto en el estado de Veracruz En uno de los peores ataques indiscriminados cometidos en México en los últimos años Vea usted nada más El presidente de la república señaló que los delincuentes Cerraron las puertas de salida de emergencia e incendiaron el lugar El suceso tuvo lugar casi a la medianoche del martes en el bar Caballo Blanco Lugar situado precisamente cerca de una transitada calle comercial allá en Coatzacoalcos Un total de 23 personas murieron en el lugar Pero según explicó el gobernador de Veracruz, Puitlagua García Al mediodía precisamente de hoy, o de hoy miércoles Habían muerto ya otras tres personas y una decena más estaban heridas Algunos de los heridos bastante graves y con pronóstico reservado Por lo que no descartó que la cifra de fallecidos pudiera elevarse El gobernador Cuitlagua García Identificó al jefe de los atacantes como Ricardo N Según dijo, a esta persona se le conoce con el nombre o con el alias de La Loca Y vaya que si estaba loco este tipo García señaló que el hombre había sido detenido por la Marina en el mes de julio Apenas el mes pasado Y que fue liberado después de que fue presentado ante la Fiscalía Pues terrible, terrible las imágenes 23 personas ahí murieron y después otras tres Así que pues ya van 26 y ojalá y que pues de las personas que están heridas Graves, algunas de ellas se pudieran reponer Pero mire, Veracruz ha sido un estado Que desafortunadamente también ha sido muy golpeado por el crimen Por los criminales Y también parece que no hay quien detenga esta ola de violencia en el país Bueno, pues mire, la violencia precisamente que impera En estos momentos es una situación grave que debe ser atendida por parte de las autoridades Así lo comentó también hoy la diputada Marisela Sainz La diputada se pronunció a favor de la ciudadanía Y dijo que se debe de trabajar en conjunto para avanzar en materia de seguridad Pues como todos sabemos Desbordada completamente Y pues nadie pone atención Este, realmente andan ocupados en otras situaciones personales Pero no ponen atención en la ciudadanía Que es a la que tienen que proteger Y a la que le tienen que, este, dar la seguridad Definitivamente desbordada la violencia Ha colapsado el estado con tanta violencia Y vemos tristemente que las autoridades están en lo personal Pero no para lo que fueron contratados En el bien común En proporcionarnos la seguridad que nos merecemos Ese es el tema, pues también grave Y mire, decirle que ante Río Revuelto Ganancia de Pescadores Andan sueltas las personas Defraudando familias Y sin que nadie les diga Bueno, pues mire, en esta misma conferencia de prensa Donde fue presentada Marisela Sainz Ya como integrante del Partido Revolucionario Institucional Pues déjeme decirle que el diputado Omar Bazán Y presidente estatal del Revolucionario Institucional Se llegó al acuerdo precisamente de invitar a la diputada Para trabajar por el bien de la familia en la localidad También aceptó, aceptó que se va a trabajar en conjunto Formando estrategias para poder abrir las puertas A la sociedad civil en el PRI Que deseen hacer política de la buena Estuvimos una reunión en la mañana de lunes La diputada Marisela Sainz La diputada Rosicela Gaitán Coordinadora del Grupo Parlamentario Y un servidor, entre otras personalidades Del partido en Chihuahua Asimismo, ese día tuvimos la oportunidad De platicar telefónicamente Con el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas El cual invitó formalmente A la diputada Marisela Sainz A incorporarse al grupo parlamentario De nuestro partido en el Congreso del Estado De esta 66 legislatura La diputada platicó con el dirigente nacional Y particularmente los temas Que ya ella da referencia A los temas que tienen que ver Con la agenda legislativa Y la agenda social Que tiene que ver por el bien de la familia Y la agenda que particularmente El compromiso político Y el compromiso ciudadano Que tiene Marisela con los habitantes De Ciudad Juárez Ella puso esa referencia Y el dirigente nacional Y un servidor Nos comprometemos Junto con el coordinador En el grupo parlamentario A impulsar esta agenda legislativa La semana que entra Será recibida la diputada Marisela Sainz Junto con Rosicela Gaitán Y un servidor por el presidente Nacional del partido En la Ciudad de México Así que también por la secretaria General Carolina Estaremos en la Ciudad de México Una reunión amplia De poder convencer estrategias De poder incluir No nomás la expresión De la diputada Marisela Sainz Sino poder abrir la puerta del partido A expresiones muy particulares De grupos evangélicos Y sociedad civil Que están buscando Donde poder hacer política bien Política de la buena Para impulsar la agenda de familia Bueno pues Marisela Sainz La diputada Marisela Sainz Quien fue prácticamente Pues lo que quedó En el partido Encuentro Social La única diputada Que quedó como Único miembro del partido Encuentro Social Dijo que ella siempre Trabaja en favor de la familia Para poder fortalecer los lazos Y que por donde se debe dar Inicio para tener una mejor sociedad Dijo que es en el núcleo familiar La diputada Tenía dos opciones Y una de ellas Era precisamente Declararse independiente O que también como segunda opción Se adhiriera a un grupo político Un grupo parlamentario Es por eso que Marisela Sainz Decidió unirse al partido Revolucionario institucional Es que efectivamente Este me quedé sola En el Congreso del Estado Se terminó el partido Encuentro Social A nivel nacional y estatal Me quedé sola Por lo tanto quedaron a salvo Mis derechos políticos De adherirme a cualquier grupo parlamentario En el Congreso Porque yo estoy en el Congreso Soy diputada del Congreso Y era necesario Que me adhiriera A un grupo parlamentario O dice la ley Me declararé independiente Pero para que esto sucediera Tenía que haber dos Y era sola Entonces tuve que optar por Adherirme a una fracción parlamentaria En este caso Estuve viendo las opciones Y la mejor opción Para adherirme Y llevar la agenda De familia Que yo he manejado Desde que ingresé Al Congreso Fue con el Partido Revolucionario institucional Decirles que Ha sido el que ha apoyado Todas las iniciativas A favor de la familia Que hemos estado Pugnando por políticas Iniciativas Que fortalezcan a las familias Que ahorita nadie se hace cargo Que nadie se encarga Andan en sus beneficios personales Pero que a mí sí me interesa El fortalecimiento Y la reconstrucción Del tejido social De Ciudad Juárez Y es a través de las familias No hay otro lugar Donde podamos reconstruir Lo que hoy se nos está quitando Bueno, en otros asuntos Déjeme comentarle a usted Que el padre de familia Quien hoy es presidente Precisamente de una escuela Aquí en Ciudad Juárez El presidente de la sociedad De padres De la escuela secundaria Federal número 13 Mauricio Granados Cano Informó que Una mujer Que hoy Hoy defraudó A la escuela Creó cierta confianza Ya que dijo Ser gestora De la diputada Marisela Sainz Así lo expresó El padre de familia Afirmó que la mujer Tuvo acceso A las cuentas bancarias De la sociedad De padres Luego de que fue electa Como presidenta Y él fue el segundo firmante Sin embargo Realizó transacciones Por más De 150 mil pesos Que no se sabe En qué fueron gastados Esta misma mujer Podría estar involucrada En el desvío De 70 mil pesos En el año anterior Aproximadamente Son 620 familias Afectadas Que son el número De cooperaciones Voluntarias Las que están Precisamente Dentro de este Desfalco Nos comentan Que ella tiene Varios procesos Por difamación Por Por fraude En contra De algunos vecinos Por terrenos Que ella estaba vendiendo Cosa que No Bueno Ella no procede Nosotros no tenemos Conciencia de eso Lo que nosotros Estamos deseando Es el abuso De confianza Que tuvo con la Sociedad de padres Conmigo Porque yo estaba Yo estaba Hice un Hicimos un contrato Con una cuenta bancaria El cual Ella fue la titular Y yo fui su Firmante Y En un momento Nos hizo El reporte De las disposiciones Que estaba haciendo Con la tarjeta De débito Lo cual Nosotros Reconocemos Que hemos hecho Varios cheques Donde está mi firma Y la firma De ella Para necesidades De la escuela La señora Sandra Luz Rangel Se presentó A la escuela Estentando que Era gestora De la diputada Marisela Y Nosotros estábamos Conscientes De que sí Que está bien Porque el año pasado La señora Sandra Luz Hizo muchas gestiones Para apoyos De la escuela Y En esta ocasión Nos defraudó Totalmente De la cuenta Son aproximadamente 150 mil Pero aparte Como era gestora Estuvo en la función Como tesorera El ciclo pasado Que hubo otra denuncia Ella recibió también Dinero de esa denuncia Que hubo anteriormente En el ciclo pasado Que en total Aproximadamente Unos 220 mil Caray como hay personas Que se arriesgan O que se aventuran A cometer este tipo De fraudes Y luego vienen Las consecuencias De carácter Jurídico legal Ya en estos momentos Va a enfrentar Una situación Precisamente Pues bastante Lamentable Porque la diputada Marisela Sáenz Dio a conocer Que va a interponer Una denuncia En contra de Sandra Luz Rangel Cepeda Misma que se ostentaba Como gestora De la diputada Y quien además Portaba vestimenta Con logotipos Del gobierno Del estado de Chihuahua Se dice que esta mujer Desfalcó por 220 mil Pesos a la escuela Federal En la ciudad La diputada Se deslinda De cualquier situación Que la pueda involucrar Es por ello Que va a tener Un acercamiento Con el fiscal Jorge Nava Para interponer Dicha denuncia Como mi gestora Yo en Ciudad Juárez No tengo gestores Del lado Del Andrés Figueroa Mi distrito Es el 8 Y está en Tierra Nueva Y Sausal Y mi oficina De la Cesta Ahí con las personas Que yo contraté Y que están Debidamente Identificadas Decirles que Desconozco Todo acto Que esté haciendo Esta persona En cualquier escuela O colonia Y que no trabaja Para mí Que nunca ha trabajado Para mí Y que me deslindo De cualquier responsabilidad De la persona Esta que esté Usando O usurpando Funciones Que yo no le he dado Decirles que Voy a ir De aquí A la Fiscalía Para denunciarla Penalmente Por La usurpación De funciones Que no se le ha No se le ha Asignado Pero con las cuales Se ostenta Decirles que Incluso está Si lo pueden ver Mostrando Una playera Del Congreso Del Estado También eso Lo habremos De denunciar Está usando Insignias Oficiales Sin permiso De nadie Al menos Dijo que trabajaba Para mí Pero para mí No trabaja Y la desconozco Bueno pues Ahí está la aclaración De la diputada Priista Ahora priista Marisela Sáenz Vamos a una pausa Y regresamos Con más información ¡Gracias!